¿Cómo estás Antonio? Muy buenas tardes. Buenas tardes Alberto, un saludo a vos, a toda la mesa, al programa y a toda la audiencia. Bueno, Antonio, contanos qué pasa con la cláusula de gatillo, con las paritarias, con la situación de los docentes universitarios en el marco de este contexto económico que podríamos definir como de transición. Mirá, vamos a... es muy importante tu pregunta para que no tenga un poquito de residencia a lo que pasa hoy específicamente en la Argentina y en el mundo, ¿no? Por un lado están las marchas y el paro de todas las compañeras que suceden en un marco de un femicidio más por día, como se habrán tratado diez veces en el programa, pero que no podemos dejar de resaltar. Por el otro lado tenemos el local de las patronales agrarias y por el otro las patronales petroleras exigiendo al gobierno un precio criollo, ¿no? un subsidio, porque dicen que no pueden ganar con el petróleo que se produce ni siquiera en Vaca Muerta, ya no en los nacimientos tradicionales. Como vemos, es un escenario donde el pueblo sale a la calle, mantiene la calle y lucha, y por el otro las patronales pidiendo subsidio frente a la crisis mundial que sigue avanzando y lográndose en guerras comerciales, como la que había entregado esa ruta de Rusia, que nadie se esconde, que es la de Estados Unidos y Rusia en el fondo, la de China y Estados Unidos y la crisis general. Ahora, de esto, ni vos, ni la audiencia, ni los compañeros de la mesa, ni las compañeras en las calles, ni los docentes en el territorio somos responsables de nada de todo esto. Así es. Frente a la falta de responsabilidad absoluta que tenemos, y no porque fuimos meros periodistas de lo que pasaba, y no estoy, por favor, por eso digo meros cronistas, si se quiere, no periodistas como son ustedes, sino meros cronistas, sino que nosotros participamos activamente, bajo los cuatro años de la administración anterior, en las movilizaciones más grandes de la universidad de toda la historia. Doy fin a eso, sí, totalmente. Nosotros a esta altura de 2016 ya estábamos en plan de lucha. Sí. O sea, hemos tomado con la mayor responsabilidad la crisis que pasa el país, pero hay algo que no podemos dejar pasar, y es la violación, digamos, voy a utilizar las palabras neoliberales, te pido disculpas por un segundo, la violación de los contratos por parte de una de las partes. Y en este caso sería el gobierno nacional, el que no quiere hoy, al día de hoy lo afirmo, no quiere hoy dar cumplimiento, en tiempo informe a la paritaria suscrita en 2019, que nada más ni nada menos implica para los docentes una deuda salarial del 15%, y de no cumplirse significa una reducción salarial. Esperá, esperá, esperá un segundito. Entonces, no es que el gobierno actual solamente plantee que las nuevas paritarias no deben tener cláusula gatillo, sino que hay una reticencia a cumplir los convenios que se firmaron el año anterior. Totalmente así, y lamentablemente Tucumán, Mendoza, Santa Fe, Provincia de Buenos Aires, o sea, distintas líneas, distintos gobernadores de distintos signos, han violentado las cláusulas gatillo firmadas. Con la mirada para otro lado, por parte del gobierno nacional. Ni hablemos de Chubut, ¿no?, que es el ejemplo paradigmático, que tiene justamente las reservas petroleras más grandes en forma convencional y no le está cobrando a Cerro Dragón, o sea, a los Quinos y a los Bulgeroni, lo que le tiene que cobrar es de regalía y no le paga el suelo docente. Digo esto porque está pasando, nosotros no somos agoreros, no sé si me entendés. No, no, queda claro, es un acto de justicia, es decir, se ha firmado un acuerdo, ese acuerdo hay que cumplirlo, queda claro y está en el marco del Estado de Derecho. Pero totalmente así, y no tenemos ninguna duda de que nosotros vamos a dar todas las asambleas, toda la voz a los docentes, a todos los trabajadores para esto, pero le tengo que decir a la audiencia que en base al resultado de las asambleas ya realizadas, dado los anuncios que nos ha hecho en persona el Ministro de Trabajo Moroni, en persona el Secretario de Políticas Universitarias de la Sáenz de Percibe, en persona la Presidenta del SIN, es que estamos diciendo esto públicamente, eso nos llevó hasta las asambleas y a que el Primario de Secretarios Generales le diera dos pasos decisivos la semana pasada diciendo, alerta de movilización nacional, toda la ponad histórica, y mandato expreso a los paritarios, entre los que tengo el honor de encontrarme, para que no podamos modificar en un ápice la cláusula de actividad firmada que tenemos que cobrar a fin de mes. ¿Cuál es el argumento de las autoridades para no cumplir con...? Las autoridades son las que no hay plata, creo así de simple. Es una cosa increíble, hoy acabamos de licitar 23.000 millones para el pago de un bono, pagamos 17.000 la semana pasada, como te decía, vienen las petroleras para pedir el subsidio de Arrito y Ollo, los sojeros están de paro exigiendo, bueno, lo que van a hacer, contrabando, ¿no? Con las grandes, ¿no? O Vicentín, que se pone un convocatorio después de hacer el Banco Nación. La verdad es que no hay plata, y bueno, nosotros lo podemos creer, ¿no? O sea... Bueno, yo creo que esto es algo que debe llegar a... digamos, que debe merecer una consideración, no ya de los ministros, sino del presidente Alberto Fernández. Alberto dijo que le avisáramos cuando nos parecía que había que llamarle la atención o recordarle algo, y en este sentido sabemos que se está emitiendo muchísimo dinero para pagar todo lo que vos decías, más los bonos y las letras de tesorería que se han emitido en los años de... Y bueno, y si evidentemente hay dinero para pagar al poder financiero, y un gobierno que hace hincapié, que hace centro de su discurso en la educación, y que de hecho sabemos que hay una apuesta programática frente a esto, me parece que el presidente directamente debería salir a tomar cartas en el asunto. Por eso, esto no lo estoy planteando, lo estoy planteando en términos de reivindicación, y lo estoy planteando como que no es una cosa menor, porque en definitiva, gobernando se toman decisiones, y se toman decisiones respecto de cómo se reparten los fondos disponibles, ¿no? Y en este caso... Y como dicen las compañeras movilizadas en todo el país, en todas las corrientes políticas, una dice en la deuda con las mujeres y el pueblo, otra dice en la deuda nos queremos, pero todos sabemos que la deuda no la tomamos nosotros. O sea, esto es una cuestión que tenemos que analizar en profundidad, a ver, etc. Porque nosotros no decimos que la frazada no es corta, no sé si me entiendes, pero decimos cuáles son las pérdidas nacionales. No, esto está muy claro, ¿no? Además, fíjate una cosa, Antonio, que... A ver, esto de... A ver, privatizar las ganancias y socializar las pérdidas es algo que es muy habitual en el sistema capitalista, pero cuando un gobierno ha hecho tanto hincapié en su plataforma, en su programa, en lo que tenía que ver con la reivindicación, con el empoderamiento, con la dignificación de la educación y del sector docente, me parece que a lo mejor las informaciones que le llegan al presidente no son o no están acordes con lo que es el contexto general que vos estás manifestando. Bueno, pero es que por eso te digo que, o sea, que recuerdo a la audiencia, no a vos que lo padecés como docente universitario que sos, y que siempre agradecemos este espacio en el que alguna vez me venías denominado columnista. Pero por supuesto, vos sabés que siempre estás invitado y podés participar activamente. Sí, por eso le agradezco a ti, que es un honor. O sea, me recuerdo que el salario del cargo testigo de la docencia universitaria, o sea, de profesionales universitarios, de docentes con hasta 5 años de edad, es de 20.250 pesos. Bueno, estamos hablando de negarle la actualización, que ya hemos financiado, porque durante 6 meses no hemos tenido ningún aumento con las cosas, no teníamos ni el bono de Macri, de los 5.000 pesos durante la campaña. Ninguno de los dos. No, 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 el del CONSET, que todos venían por la ciencia atrasada, 9.000, y el del Estado con malerte, de 4.000. Entonces, ¿por qué? Entonces nos decían las dos administraciones, pero porque teníamos la cláusula gatillo. Lleva el momento que... ¿La prezca la cláusula gatillo y no hay cláusula? No está la cláusula gatillo, con solo de 20.250 pesos. La Universidad de Buenos Aires, que se llenó en la UFA en los diarios, que inauguró un nuevo colegio en Escobar. Así es. ¿No? Sí, sí. Y nosotros, bueno, yo sigo sin cuenta en la universidad y soy alumno de un colegio preuniversitario de la UFA, exalumno, graduado, todo lo demás. ¿De cuál? Es muy orgulloso. De Buenos Aires. Ah, no, yo iba al Pellegrini, así que... Somos primos, hermanos... Coincidimos en objetivos, pero a veces no en las formas. Exactamente, exactamente. Pero digo, en esa cuestión, que estamos en esto, nos quieren aumentar, porque hay una necesidad, yo quiero que se entienda esto, nos van a aumentar a 700 pesos el aporte de esta gente que tiene ese salario, van a aumentar a 700 pesos el aporte a la obra social. Porque hay una segunda cosa que no queremos hablar, que la quiero decir a la audiencia, la quiero alertar al público, que también hemos rechazado en el Tribunal del Secretario General de la Asamblea, son las sumas fijas al salario. Claro. Porque acá nosotros ponemos un triple problema. Primero, entre el que recién se inicia, que acabo de decirte, y el titular, cuando vos le aplicás al titular el impuesto a las ganancias, que el salario para nosotros no es ganancia, pero bueno, esa decisión sigue dejando entrar en el movimiento obrero, queda uno a cuatro, o sea que después de hoy no ganás solo el 40% más después de aplicar el impuesto a la ganancia. Sí, lo veo cada mes eso. Por eso. Entonces, eso no queremos la carrera docente, no queremos que haya docente, sino si vamos con la suma fija. Y aparte le cobramos la obra social y salen a las universidades, y finalmente hay un logro estratégico del Fondo Monetario. Y eso se dio este mes, en este verano, cuando vimos la lucha por mantener las jubilaciones docentes. ¿Antonio? Sí. Sí, Juan Pablo Chipriota los saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Cómo te vas, Juan Pablo? Sí, sí, una preguntita, ¿no? Sin ánimo de remover la cosa, pero bueno, todos sabemos que en el año, creo que 1997, 1998, Menem, en un famoso decreto 1007, había dividido las paritarias en dos instancias, ¿no? a nivel de los salarios de los docentes universitarios, en plano nacional y en plano local. Perdóneme mi ignorancia, ¿todavía sigue ese esquema legalmente? No, no, por suerte, mirá, por suerte lo quebramos dos veces. ¿Por suerte qué? No lo entendí. Lo quebramos dos veces. Por suerte lo quebramos dos veces. Bien. Una con una larga huelga en el 2005, con grandes movilizaciones en todo el país. Bien. Que terminamos con todos los salarios en negro, sumas fijas, todo esto que le estaba contando. Y ahora, con esta paritaria de 2019 a Macri, que le quebramos las sumas en mérito que impuso en 2018, y tenemos el orgullo, como trabajadores estatales que somos, de ser no solo la más grande paritaria del Estado Nacional, con 190.000 cargos en discusión, sino que tenemos todo el salario en blanco. Por eso estamos en contra de eso que te estaba diciendo antes, la suma. Bien. Lo logramos quebrar con la movilización y la organización, y no queremos volver a tener que ir a mendiar a cada rectorado. Bien. Todavía quedan remanentes que no se pueden anular legalmente. Y la última... En la UMA, ¿sabes cuánto vale eso que vos decís? 22 pesos por cargo. O sea, no importa. Y la última cortita, y la última cortita al pie. Si bien Conadu histórica, creo que hoy es mayoritaria, en afiliados, si no me equivoco, también está la Conadu, la Fagdut, Fedun, es decir, esta desgracia de cómo se partió la federación a nivel nacional de los docentes universitarios cuando en la época de la Rúa hubo alguien que metió la mano ahí, ¿no es cierto? Para romper. Es decir, hay entre las distintas organizaciones que reúnen al total de los docentes universitarios afiliados un consenso, una, digamos, un intercambio de opiniones para tener una acción común si la cuestión se pone complicada. Mirá, nosotros primero siempre llamamos a la unidad de acción, más allá de aquellos que se prestaron al juego de la Rúa y rompieron el sindicato, ¿no? Hugo, esto no importa el pasado, no importa en qué situación ideológica para cada uno, lo que sea, nosotros llamamos a la unidad de acción porque esto necesitamos de todos los docentes para defender la universidad al servicio de la mayoría popular. Esto es lo primero. Lo segundo, hemos hablado de la compañía, ellos han expresado su preocupación, bueno, nosotros lo hemos hablado de más demencia, en general somos los más dementes del sindicalismo docente universitario, pero creemos que la única que cae es el cumplimiento y por eso la televisión tiene unos niveles al principio de la artista del pie, el cumplimiento del contrato y discutamos la dos mil vientes sin suma fija para volver al matrimo y al menemismo como vos mismo lo bautizaste. O sea, no podemos volver a eso. Eso sería que no volvimos mejores sino que volvimos para atrás. Antonio, se nos acabó el programa, así que... No, 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 por favor, te llamamos a último momento, fue un programa muy movido, yo quiero recordar una sola cosa, hasta la dictadura de Honganía, los sueldos de los titulares docentes estaban equiparados a los jueces de la nación. Preguntemos cuánto gana un juez de la nación, cuánto gana un titular docente y además el juez de la nación no tiene impuesto de las ganancias. ¿Me permitís corregirte? Dime. Fue hasta la misión Ivánicevich, hasta López Rega que tuvimos eso. Bueno, listo. Fue el rodrigazo y la misión Ivánicevich la que nos reventaron el salario. Hoy, eso que vos decís significaría triplicar nuestro salario automáticamente. Bueno, vale entonces la corrección por supuesto y estamos en contacto. Ojalá que el presidente tome cartas en el asunto y que realmente como siempre escucha tu programa que estoy grabado. Ojalá así sea. Mandame el corto que se lo pongo en el tuit. Bueno, con todo gusto. Antonio Rosselló, secretario de organización de la CONADU histórica. Muchas gracias. Un abrazo a ustedes y buenas noches. Bueno, se nos fue el programa Juan Pablo Guino.